Cristian Cueva, el mimado de Ricardo Gareca, tomó la decisión de no incluir en esta convocatoria a Gustavo Dulanto, por preferir al llamado de Cristian Ramos. Dulanto es la segunda víctima de Cueva y dentro de la interna Gareca pierde autoridad. Ricardo Gareca sigue sin tener el orden de la selección peruana y es que la voz de mando del argentino ha perdido protagonismo en los camerinos, hasta el punto que un jugador de la bicolor toma las decisiones por él. En el ojo de la tormenta se encuentra la selección peruana luego de dar a conocer la lista de convocados para la fecha triple que se avecina por las eliminatorias del Mundial Qatar 2022. Jugadores convocados que han rendido poco y otros se han rendido, pero su mala suerte no han podido llenar los ojos del estratega argentino. La culpa de convocar a jugadores poco productivos no se le atribuye al comando técnico, ni mucho menos a la federación, sino a un jugador que ya viene tiempo teniendo el poder y que es del mimado de Ricardo Gareca. Su nombre es Cristian Cueva. Esta vez la víctima fue Gustavo Dulanto, quien hace unos días con su equipo el Sheriff Tiraspol de Moldavia logró su primera clasificación en la historia a la fase de grupos de la UEFA Champions League. El defensor de 25 años viene siendo pieza fundamental desde hace varios partidos. Aprovechó las oportunidades y se ha adueñado de la titular en la defensa de su club. Ricardo Gareca venía siguiendo a muchos defensores, ya que en la Copa América la principal falencia era el sector defensivo. Ante la ausencia de Carlos Zambrano y el bajo rendimiento de Luis Dabrán, el Tigre veía con buenos ojos la convocatoria del popular Pochito. Pero nuevamente, Cueva hizo de las suyas en el camerino y habló con el profe para que nuevamente convoque a su amigo Cristian Ramos, defensor que viene siendo cuestionado por su edad y también por su rendimiento. A Ramos se le echa la culpa del error grosero que tuvo en el partido contra Brasil, que evitó que Perú pueda llegar a la final de la Copa América. Aladino convenció a Gareca en no llamar a Dulanto, ya que siempre a los nuevos jugadores les cuesta acoplarse al grupo. Como sabemos, Cristian Ramos es uno de los que más irradia alegría en los camerinos y Cueva es parte de la chacota. No iba a dejar que a su compañero lo dejen fuera e hizo lo imposible. Al final, todo salió como él quiso. En el año 2017, Gustavo Dulanto fue muy criticado por una grosera equivocación que tuvo en su club Real Garcilaso por la Copa Libertadores de aquel año. Le costó la titularidad y las burlas de toda la hinchada que lo tildaba de malo paquete, entre otros adjetivos. El fútbol le dio una oportunidad de nuevo. Él espera primero hacer las cosas bien y luego tentar un llamado a la selección. Gustavo era consciente de que se encontraba en el radar de Gareca, pero ese sueño de vestir la blanquirroja se vino abajo porque dentro de la interna el tigre no tiene el poder, sino Cristian Cueva. Dulanto se convierte en la segunda víctima de Cristian Cueva. Hasta hace poco se supo que fue uno de los jugadores que pidió no convocar a Santiago Ormeño, ya que su juego no se adapta a lo que él quiere dentro del campo. Las cosas están saliendo del control dentro de la interna de Perú ya que Ricardo Gareca está perdiendo autoridad y hace caso más a las decisiones de sus jugadores que su comando técnico. ¿Crees que Gustavo Dulanto se ganó el puesto de ser convocado en esta fecha triple? Te leemos en los comentarios, dale like, suscríbete, activa la campanita y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. Gracias.